¿Cuándo sería efectivo el divorcio? Dos o tres meses. Dos o tres meses. ¡Eso ya no vuelve! La vida de Santi es una mierda. También puedes echar al superbote. ¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque? Las mismas de que esa moza vuelva contigo. Pero dime uno. Pero todo puede cambiar. ¿Te acuerdas que te dije que tenía a nuevo jefe en el súper? Nos está casi tan bien forma como yo. Puedes sacarle brillo al sable de que le salga de las narices. ¿Qué es sacarle brillo al sable? Meca, meca. Nada menos que 25 millones vale ese misterioso boleto. ¡Diobo! ¡Diobo! Estoy divorciando. ¿Cómo la ley establece que tendrá que darle la mitad? 12 millones y medio de oro. Todo problema tiene solución. ¿Sí? Ocultándole el dinero a su mujer hasta que el divorcio sea oficial. Si yo fuera rico... ¡No! ¿Y ese robo? ¿El chino? ¿Cuánto muestó? 10 euros o algo así. ¿10 euros? No, cómprame uno. ¿Y si fuera rico? Y no pudieras decírselo a nadie. Andy, ¿dónde estás? Pues mira, a punto de cenar en un restaurante con dos estrellas Michelin. Está fatal. Vente para acá, que esto está lleno de moza. ¡Vamos, venga! Si yo fuera rico... Señor, los entrantes están a punto de llegar. Eso es una toallita comprimida para limpiarse las manos. Gracias.